seguimos con el signo de leo presta mucha atención entonces leo leo este va a ser un día donde vas a estar muy disciplinado con el tema de tu trabajo te conviene totalmente la disciplina y la exigencia podría ser de repente al máximo nivel pero te conviene porque vas a lograr el triunfo es un día dice la carta del mundo de éxito total para ti hoy culminas una situación y concretas algo que es muy importante y vas a recibir honores por ello y vas a brillar y vas a tener esta energía de éxito a tu favor totalmente persevera al 100% porque también vas a tener de repente obstáculos en el camino todos los vas a superar en cuestión a la parte afectiva más que afectiva el 10 de copas anuncia un momento social hoy va a haber mucha gente a tu alrededor de repente tengas un evento un otro invitaciones varias y vas a tener que escoger al cual asistir y sea donde vayas vas a brillar porque tu atractivo va a sorprender número de suertes el número 10 seguimos con el signo de virgo virgo analizando una situación laboral que se torna bastante lenta para ti hoy no te conviene ser impulsivo con tu labor ni hacer las cosas de una manera vehemente porque te podrías equivocar en una gestión es importante así sean pocas o muchas las horas laborales que tengas que te concentres bastante bien para que si evites cualquier tipo de problema de conflicto posterior en cuestión a la parte afectiva te acompañan una serie de cartas y son las espadas y esto quiere decir hay predisposición al conflicto hay predisposición a la pelea es importante que sea silencioso y muy analítico no diga las cosas por decir podrías herir a alguien y a la par después tú arrepentirte número de suerte es el número 5 seguimos con el signo de libra libra tocarás temas económicos pensarás en hacer alguna inversión un pago de repente sí pero a la par como que comprar algo invertir y vas a darte cuenta que te va a faltar un cierto capital paciencia con respecto a tus nuevos proyectos las cosas van a devorar específicamente si se trata de plata pero los vas a concretar en temas afectivos un día muy positivo para ti aquí cambia tu estado de ánimo si te preocupa algo por ahí no laboral o en lo económico en los sociales como que vas a empezar a sentirte más suelto como que empiezas a liberarte de los problemas o porque termines en un evento muy agradable porque te acompañan muchos amigos o simplemente porque tu pareja se parte bien contigo número de suerte es el número 9 finalicemos este bloque con el signo de escorpio escorpio te hacen firmar un documento te van a querer hacer firmar algo que veas algunos papeles pero situaciones que no estás del todo muy claro muy seguro te acompaña una carta que es la papisa pero se encuentra en una posición no muy favorable y quiere decir estás desconociendo un tema que a posterior te sería perjudicial si es que lo firmas y si es que de alguna manera lo ejecutas entonces tienes que ser muy desconfiado y a la par fijarte mucho en detalles y estudiar muy bien cualquier asunto antes de firmar algo vas a tener el apoyo de una figura femenina se visualiza del sexo femenino a tu favor esta energía puede ser la de un familiar puede ser la de una compañera alguien va a darte la mano en cuestión a la parte sentimental sientes un poco de frialdad de parte de esa persona pero todo se basa en una escena de celos o una actitud de celos que tiene internamente contigo si tú no interpretas claramente el mensaje podrías discutir número de suerte es el número 2 ya sabes que el día de hoy a las 3 de la tarde tú y yo y el tarot tenemos una cita muy importante porque vamos a empezar a despejar todas tus preguntas tus dudas y vamos a encontrar muchas respuestas así que si quieres una a las 3 de la tarde envíanos tus preguntas estate muy pendiente de tutv.tv y de este bloque en especial porque vamos a resolver tus dudas pásale la voz a todos tus amigos a todas tus amigas porque va a ser pues una cosa muy muy a montón muy para todos estate atento y si quieres una consulta conmigo 4728244 y el 445 0340 son los números regresamos con más